Cinco minutos Quédate solo cinco más No ves que al parecer por ti Tengo una enfermedad Te estoy llorando No te vayas tan pronto de mí Quiero comerte el corazón Te gritan mis brazos Necesito tu amor ¿Por qué me fui a enamorar De ti Si sabía que era prohibido Nunca quise lastimar Desearía no saber amar Porque me fui a enamorar de ti De este amor clandestino Tal vez será el encanto de saber Que lo nuestro no está permitido Ya perdí la conciencia Y me ha vuelto una sombra de mí Tal vez sería mejor Que lo nuestro se acabe Necesito dejar de sufrir Quiero que estemos bien Sé que tú también lo has casado mal Estoy tan confundida Estoy tan confundida Más estoy arrepentida Si pudiera Te volvería a amar Porque me fui a enamorar de ti Si sabía que era prohibido Nunca quise lastimar Desearía no saber amar Desearía no saber amar Porque me fui a enamorar de ti De este amor clandestino Tal vez será el encanto de saber Que lo nuestro no está permitido Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias